Bienvenidos a la presentación de hoy. En este recurso, Atraer y Retener Personal, examinaremos formas de encontrar candidatos que satisfagan las necesidades de su negocio de cuidado infantil y aprender estrategias para ayudarlos a mantener los empleados con usted. La información aquí contenida ha sido preparada por Civita Strategies Early Start y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civita Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. En la conversación de hoy, discutiremos las formas en que puede crear un anuncio de trabajo para ayudarlo a encontrar el talento adecuado para su centro de cuidado infantil. Exploraremos formas de incluir bonos y o aumentos salariales en su programa y veremos cómo los beneficios que ofrece pueden ayudarlo a retener a los miembros del personal. La pandemia indujo una crisis nacional de personal que ha tenido impactos perjudiciales en el sector del cuidado infantil. Esto afecta la capacidad de usted para proporcionar servicios críticos de cuidado infantil esenciales para la comunidad y también pone en riesgo su negocio de cuidado infantil. Ahora más que nunca, la dotación de personal es un componente integral del modelo de negocio de cuidado infantil. Sin el personal necesario en su lugar, otros componentes de la capacidad de la empresa para operar están en riesgo. Si bien algunos factores externos pueden estar fuera de su control, muchos otros están bajo su control, con acciones que puede considerar hoy para abordar la escasez de personal. Al considerar estrategias para atraer a los mejores talentos para su programa y ofrecer una mayor compensación y beneficios para el personal, es importante tener en cuenta una característica básica del programa de pago de estabilización de Child Care Counts. Es que los fondos se pueden usar para enfrentar los desafíos apremiantes que han presentado la crisis de personal. También hay formas de estirar aún más los fondos de su subvención, ofreciendo incentivos a su personal que produzcan un valor significativo para ellos sin una etiqueta de precio alto. Al reclutar nuevo personal, es posible que desee considerar tener una descripción de trabajo y un anuncio de trabajo para el puesto que está llenando. La descripción del trabajo define el trabajo y los requisitos mínimos para el puesto. Funciona como su contrato con el empleado al hacerle saber las cosas importantes que alguien que hace este trabajo necesita saber o ser capaz de hacer. La descripción completa del trabajo proporciona muchos detalles que, si bien son relevantes, pueden no ser necesarios para explicar por adelantado. Recuerda que la plataforma Wiser cuenta con plantillas que puede utilizar como punto de partida para sus descripciones de puestos. Un anuncio de trabajo, por otro lado, tiene un propósito diferente. El papel del anuncio de trabajo es presentar a los posibles solicitantes. He aquí por qué debe venir a trabajar con nosotros. Se trata más de crear un documento que no solo le diga a la persona sobre el trabajo, sino que también le explique por qué debería querer trabajar para usted. Piense en ello como tratar de vender el trabajo a un individuo. Para atraer a los mejores talentos, vale la pena el esfuerzo de tomarse el tiempo para elaborar un anuncio de trabajo de alta calidad. En su libro, Lean Recruitment, Gary Romano de Civita Strategies, recomienda un anuncio de trabajo de tres partes compuesto por tres secciones principales llamadas por qué, qué y cómo. En la primera sección de su anuncio de trabajo, querrá explicar el por qué. Por qué una persona debe elegir su organización como su lugar de empleo. Esto no tiene que ser largo, tal vez cinco o seis oraciones, pero desea transmitir qué cualidades sobre su negocio harán que quieran dar ese paso hacia lo desconocido y venir a trabajar para usted. ¿Qué lo distingue como empleador? ¿Es su lugar de trabajo un ambiente divertido? ¿Es una oportunidad para ayudar a los niños que más necesitan sus servicios? ¿Qué le inspira a usted y a sus empleados actuales a trabajar en su negocio? ¿Qué tiene de emocionante? ¿Qué obtienen los empleados de ser parte de esta organización? Esas son las cosas que quiere incluir en esta primera sección. Aquí también es donde querrá incluir la información básica de su negocio, como dónde se encuentra su vecindario y qué hay cerca. En esta sección se explican las habilidades y capacidades más esenciales para tener éxito en el puesto. Sin embargo, asegúrese de ser breve. Las investigaciones demuestran que cuando más habilidades y capacidades se incluya en su anuncio de empleo, menos probable será que alguien lo evalúe realmente y presente su solicitud. Empiezan a ver todas las cosas que no pueden hacer en lugar de las que sí. Por lo tanto, limite esta sección a los siete u ocho puntos más críticos que considere más importantes para que tengan éxito en el puesto. En su sección final incluirá el cómo. Esta sección describe cómo los posibles solicitantes solicitan el puesto. ¿Qué información va a querer saber? ¿Necesita una copia de su certificado de registro cuando se presenten o alguna certificación como el CPR actual? ¿Necesita otra información por adelantado como para que llenen una solicitud de empleo oficial? Estas son las preguntas que querrá incluir en esta sección final. Mientras redacta su anuncio, no dude en buscar inspiración en los sitios de trabajo en línea. A menudo es una gran idea ver cómo otros anuncios para los proveedores de cuidado infantil en su área o incluso en todo el país están destacando como importantes por qué es y qué es. Esta es una excelente manera de entender cómo se discuten o comunican las cosas actualmente en el mercado. Si ha creado su plan de negocios, es posible que desee consultar su primera sección para inspirarse. Entonces, ahora que tiene su anuncio de trabajo, ¿cómo lo pone en las manos de las personas que desea contratar? La mayoría de las personas comienzan publicando el anuncio de trabajo en línea en sitios como Indeed o en las bolsas de trabajo locales. El uso de Wisconsin ECE Jobs en la plataforma Wiser le brinda acceso de publicación a Indeed y a otras 11 ubicaciones de publicación. El uso de las redes sociales y las asociaciones profesionales estatales y nacionales es otro enfoque para correr la voz. También hay enfoques activos que puede tomar para buscar talento, como llegar a candidatos potenciales que están en su red y también a aquellos en su red que pueden ayudarlo a conectarse con candidatos potenciales. Estas son personas como sus amigos, sus empleados actuales y las familias a las que sirve actualmente. Puede ser muy importante hacerles saber que está contratando activamente porque pueden servir como sus conectores más efectivos. Otro grupo útil de conectores pueden ser otros profesionales en el campo del cuidado infantil. No todos son extremadamente competitivos y pueden haber personas que conozcan en el campo del cuidado infantil que no le vean como una amenaza y que estarían felices de ayudarle a conectarse a cualquiera que se les ocurra. Ahora que tiene un anuncio de trabajo y hemos explorado formas de encontrar el talento que necesita para administrar su negocio, dirijamos nuestra atención a las formas en que podemos seguir siendo competitivos para los miembros del personal en el mercado laboral actual. A medida que entramos en el mundo laboral posterior a la pandemia, estamos viendo todos los indicios de que asegurar a los mejores talentos va a ser altamente competitivo. Este puede ser un momento en que desee considerar bonos o incentivos para las nuevas contrataciones, que se devolverán si abandonan su organización en menos de seis meses. También puede ofrecer un pago de incentivos y decir que durante un período de tiempo, como durante los primeros tres meses pagará una tasa ligeramente más alta para obtener talento en su organización. Lo mismo puede ser cierto para sus empleados existentes. Lo que no quiere crear es la comprensión salarial, que ocurre cuando comienza a contratar nuevas personas a una tasa de pago más alto porque hay mucha competencia en el mercado laboral. Esto puede dejar a sus empleados existentes que han sido leales a usted durante años, de repente ganando mucho menos que los empleados entrantes. En esta situación, es posible que también desee considerar las iniciativas de retención de empleados. Puede ofrecer incentivos para que las personas permanezcan con usted en su organización como bonos temporales o aumentos salariales temporales. Si bien la compensación es probablemente el factor número uno cuando alguien elige ingresar y permanecer en un trabajo, los beneficios también son una pieza crítica de su decisión. Hay muchas razones por las que debe ofrecer beneficios. Estos son algunos de ellos. Los beneficios mejoran la satisfacción del personal, lo que ayuda a una mejor retención de personal. Los empleados felices y saludables son empleados más comprometidos. Los beneficios hacen que el empleador sea más competitivo en un mercado laboral ajustado. Esto es lo que podría separarlo de otro programa que ofrece un pago similar. Los beneficios le permiten al personal saber que son valorados y que usted apoya sus necesidades. La pandemia ha traído diferentes necesidades y consideraciones para los empleados y necesitan un lugar de trabajo que pueda satisfacer esas necesidades. Proporcionar beneficios no tiene que ser un concepto de todo o nada. Se puede ofrecer diferentes beneficios con diferentes precios. Algunos pueden tener poco o ningún costo. Algunos pueden ser más significativos. Incluso pequeños aumentos pueden hacer una gran diferencia en un mercado laboral ajustado. Lo más importante es que debe asegurarse de que, independientemente de que se ofrezca, sus empleados pueden, uno, ver el valor en ellos, dos, entenderlos fácilmente, y tres, acceder fácilmente a ellos. Es posible que se pregunte por dónde empezar y cuáles son sus opciones. Si bien esta no es una lista completa, estos son algunos de los beneficios comunes que una empresa puede ofrecer a los empleados. Tiempo libre pagado, seguro de enfermedad, jubilación, seguro suplementario, incluidos los programas de asistencia al empleado, asistencia de matrícula y desarrollo del personal del cuidado de niños. Para obtener más información sobre estas ofertas, puede comenzar investigando a los proveedores de seguros tradicionales. Es posible que su compañía de nómina existente u otros proveedores de servicios de nómina en línea, como Gusto o Senefits, pueda proporcionarle diferentes beneficios. También hay organizaciones profesionales de empleadores y otras plataformas de colaboración, como su cámara de comercio local, que pueden ofrecer otras formas de proporcionar beneficios para su personal o descuentos para hacerlo. Los miembros del WEESSN pueden encontrar recursos adicionales y descuentos en la plataforma Weiser. Además de ofrecer un seguro de salud patrocinado por la compañía, aún puede apoyar a sus empleados de forma individual para acceder a un seguro de salud gratuito o de bajo costo a través del mercado de la Ley de Cuidados de Salud a bajo precio. Asegúrese de que los empleados estén al tanto de lo que pueden calificar y facilite una conexión para que trabajen con un navegador de atención médica gratuito que pueda guiarlos a través de sus opciones. Conozca las opciones de atención médicas más accesibles. La información en esta guía se ofrece para capacitar a los proveedores de cuidado infantil para que hagan lo que está a su alcance y medios para abordar la escasez actual de personal. La mayor conciencia e importancia de la dotación de personal para las empresas de cuidado infantil han creado una serie de nuevas oportunidades para ayudar a los propietarios a aumentar la compensación de personal de cuidado infantil y los maestros a través del uso de fondos de subvención. Si bien la afluencia de fondos de subvenciones es temporal, hay formas de estructurar estas ofertas para evitar implicaciones a largo plazo, como las contenidas en este recurso. Además, los proveedores pueden buscar formas de aumentar la compensación y ofrecer beneficios a largo plazo a través de la planificación comercial que incluye la evaluación de sus tarifas, presupuestos y otras eficiencias. La asistencia está disponible para obtener más recursos de atención y educación temprana. Visite el sitio web de la Asociación de la Primera Infancia de Wisconsin, WECA. Si no es miembro de WEESSN, haga clic aquí para obtener información sobre la capacitación y el soporte empresarial que ofrece. ¿Está listo para unirse a WEESSN? Haga clic aquí. El contenido incluido en esta guía ha sido adaptado de Lean Recruitment, Finding Better, Talent Faster 2017 de Gary Romano y Alison LaRocca.